Debes te apuntar a la cabeza Oye, las contusiones son algo serio ¡Por el culo de Odín! ¡No! ¡No te vayas! Solo iré por cigarrillos, tesoro Volveré enseguida Vamos, tienes que probar la espinaca Mira, a mamá le gusta ¡Mi cien pies humanos está completo! Ahora solo le sacaré una foto para Facebook Y... ¡Oh, carajo!